Y seguimos en Close Up, les recordamos las redes sociales que nos pueden ahí agregar para que nos sigan y también nos dejen todos los comentarios que ustedes quieran, Close Up, así, súper fácil, en Facebook nos pueden encontrar. Y seguimos con la sección de Flashback donde vamos a platicar de los orígenes del montaje. Vamos a ver esta cápsula que tenemos preparada para todos ustedes y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 El montaje que a fin de cuentas es una de las principales herramientas de la gramática cinematográfica, como podemos ver se puede cambiar todo el significado de una toma dependiendo con qué lo unas y a fin de cuentas esto fue de estos grandes avances que permitió pasar del documental a la narrativa y además toda una teoría detrás de esto. Claro, y lo más importante es que esto lo podemos aprender aquí en Close Up porque muchas veces o la mayoría de las personas no lo conocen y son datos muy interesantes del cine que les van a servir cuando vean una película vas a ir tomando un criterio diferente. Vas a ir tomando conciencia. Exactamente, te vas haciendo más consciente y vas ampliando tu criterio de acuerdo a lo que vas viendo, las películas que te van gustando más, por qué te gustan más unas y por qué te gustan más otras, bueno pues aquí podemos aprender. Y bueno, creo que sí todos, pues después de ver tantos miles de películas a través de los años, y no me refiero desde una perspectiva de crítico, sino como cualquier persona en este mundo moderno, pues bueno, ve muchísimas películas, hay veces que sabes que algo está pasando con la edición pero no acabas de distinguir exactamente qué, pero pues es muy interesante ver toda esta gramática, todo cómo va funcionando y por qué de estas diferentes tomas, que bueno, incluso una de ellas es lo que le da el nombre a nuestro programa. Así es, Close Up, bueno pues ahí está, nos tenemos que ir ya, ya se acabó el programa, ya nos vamos a despedir, sin embargo les recordamos que nos pueden seguir nuevamente a través del Facebook, Close Up, y si quieren llamarnos, por supuesto también están los teléfonos, las líneas abiertas, que es el 295 99 55, Close Up Cine al aire. Nos despedimos, nos despedimos, que tengas muy buen martes, hoy es martes, apenas, todavía falta un ratito para que termine la semana, pero vamos empezando bastante bien. Pues mira, muy bien, siempre la semana también tiene su significado, martes de 15 pesos de renta, no diríamos en dónde, este miércoles de 2x1 en todos los cines, ya después el jueves ver de nuevo aquí Close Up, donde los esperaremos para hablar sobre los estrenos de la próxima. Aquí estuvieron las recomendaciones, buenas y malas, por supuesto, como cada martes y jueves. Nos vemos el jueves a las 3 de la tarde, que pasen muy buen martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!